Bueno, son las seis, más o menos. Acabamos de entrar a Arit. Estamos a unos cien kilómetros de la frontera con Irán, ¿no? Más o menos. Sí, un poquito más, pero más o menos. Y bueno, nos hemos metido demasiado en la ciudad y bueno, estamos un poco ahí. Vamos a preguntar ahora en la estación a ver si nos dejan acampar allí detrás. Parece que puede estar bien. Hay un hotel aquí al lado, pero bueno, nos habían dicho un poco más allá que había un restaurante también y la esperanza era que el restaurante fuera de la estación de servicio, pero no. El restaurante es del hotel. Así que vamos a preguntar y espero, porque es bastante ya de noche y no hace mucho tiempo que nos encontrábamos en una situación así, que la cosa salga más o menos. Yo tengo un poco los pies helados también. Hace fresquillo y llueve un pelín. No es mucho, pero bueno. Así que ahora os contamos. A ver si tenemos suerte. Bueno, al final no ha habido más remedio que acabar en el hotel que había al lado. Bueno, al módico precio, al módico precio, 0€. Todavía es que no me lo creo. Si quieres puedes enseñar un poco el hotel además. Hemos preguntado a algún empleado de la gasolinera que había al lado, pues si podríamos poner la tienda de campaña detrás de la gasolinera. Ha sido el quien se ha acercado, de hecho. El primero, al vernos que estábamos un poco perdidos. Y acto seguido ha dicho, bueno, me ha empezado a discutir con otro de los empleados y me ha dicho que esperara un segundo y ha cogido el teléfono. Y acto seguido ha venido y me ha dicho, ven, ven, vamos a hablar con el patrón. Pero se ha ido para el hotel. Claro, yo le he preguntado, ¿y el patrón de la gasolinera o el patrón del hotel? Me ha dicho, es el mismo. Total, me ha llevado por un laberinto y hemos acabado en el gimnasio del hotel con un baño turco que hay delante también. Y me he encontrado al tipo Cuestión en su elíptica o no sé qué estaba haciendo. Y nada, hemos empezado a conversar y me ha hecho preguntas básicas porque tampoco el inglés me ha dado para mucho más. Y total, y al final me ha acabado diciendo, no te preocupes, o esta noche la pasáis aquí. No tenéis que pagar nada, mañana tenéis el desayuno. Y si queréis podéis disfrutar del baño turco. Y luego me ha estado mostrando fotos en Facebook de otros ciclistas con los cuales ha hecho algo parecido también. Que por casualidad a lo mejor habrán parado aquí. Y nada, y una muestra más de lo que te puede pasar en Turquía. Después de una no muy buena experiencia hace un par de días. Así que, nada, pintaba bastante mal la cosa. Y tenemos la habitación royal. Así que la vamos a aprovechar, nos vamos a ir a dar un baño, al baño turco. Tenemos comida de ayer, ya cocinada, así que tampoco tenemos que hacer mucho más aparte de calentar. Aparte de pedir el champán, ¿no? Aquí no hay champán, estamos muy lejos. Ok, bueno pues. Y nada, y a dormir. Como Los Ángeles hoy. Oh yes. Así que... Una buena ducha después de tres días que no tomamos ducha, ¿no? Al menos... Sí, como Dios manda. Y nada, mañana puede... Mañana va a ser un poco justo para llegar a la frontera. Pero bueno. Nuestro penúltimo día, como mucho, en Turquía, espero. Oh, triste. La verdad. Así que... Ok, chao. ¡Pussим! Gracias.